Mac Producciones El Cortado Gozano La Cábala Papá Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en mi mano la carta para empezar el juego Cuando quieras, caminando, caminándote Y casi que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas De decir no Para las bárbaras El problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo cada vez que quiero Y te espero, caminando, caminándote Mi casa que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas De decir no Caminando, caminándote Caminando, caminándote Mi casa que quizás yo pueda cambiar Esperando, caminando, caminando, caminando Esperando, esperándote, costumbres argentinas Caminando, 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 caminando No, 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 no Juguito Alcalá Juguito Alcaraz Juguito Alcalá Gracias.